Mi nombre es Carmen María López Posada. Estudié en la Universidad Ibero Puebla. Soy ingresada de la Facultad de Contaduría. Gracias a un apoyo y a la obtención de una beca, pude graduarme. Bueno, pues me permitió estudiar, como digo, en una de las mejores universidades, ahora lo sé, no solo de Puebla, sino del país. Recibir el apoyo de la Ibero me permitió tener una formación académica importante, tener oportunidades de trabajo cuando salí, pero también me permitió vivir experiencias que, sin lugar a duda, en otra universidad no hubiera tenido. Y que a mí me ayudó en esa parte de formarme, no solo en lo académico, sino en lo intelectual, en lo moral, en lo espiritual. Me encantaría que pudieran apoyar a tantos jóvenes con talento. Ahora que soy madre de familia y que mis hijos están a punto de entrar también a la universidad, me encantaría que tuvieran este apoyo porque los jóvenes son los que tienen en sus manos al país. Son estas personas que con entusiasmo, con sus sueños, con todo lo que tienen, pueden cambiar realmente el giro de nuestro hermoso México. Pues a la Ibero no me queda más que darle las gracias. Gracias por todo el apoyo, por todo lo vivido, porque a pesar de que ya no soy estudiante, dejé de hacerlo hace mucho tiempo. Como egresada sigo sintiendo esa cercanía con la universidad. Nunca la he sentido lejos o como que ya pasó, siempre está presente. Entonces no me queda más que decirle y darle las gracias por todo, por ser parte importantísima de mi vida. Gracias Ibero Puebla. Gracias por donar. Gracias. Gracias.